Imagina Un mundo El mundo Só pensas Y esos dos espes Imagina Como es que es algo para ti Imagina Un mundo El mundo El mundo Aún la vida Imagina Como es que es algo para ti Imagina Tu mundo El mundo El mundo El mundo Imagina Todo es que es algo para ti Imagina Tu mundo El mundo El mundo El mundo El mundo Imagina Ap surpass Partindo No Especial El mundo El mundo El mundo ¡Gracias!